Bienvenido a este vídeo tutorial sobre el sistema ERP y CRM Dolibar. En este vídeo veremos cómo utilizar el módulo Stocks de productos en Dolibar. Requisitos previos Activar el módulo Stocks de productos desde el menú Inicio, Configuración, Módulos. También puede activar el módulo Lotes de productos. El módulo Productos se activa automáticamente cuando se activa el módulo Stocks de productos. Conceda permiso a sus usuarios para utilizar los módulos Stocks de productos y productos. Para obtener información más avanzada sobre cómo configurar los permisos de los usuarios, puede ver nuestro vídeo Usuarios, grupos y permisos. Asignación de existencias El módulo de Stocks de productos guarda la cantidad, el estado y el movimiento de los productos que están almacenados en los almacenes. Aplique el filtro Stock Insuficiente para ver los productos que tienen un stock inferior al deseado. Puede crear un almacén desde el menú correspondiente. Un almacén es un lugar donde se reciben productos, almacenan y desde donde se envían. Al crear un producto, también se capturan los parámetros de asignación de existencias. Elija un almacén predeterminado donde el producto se almacene habitualmente. Especifique el límite de existencias si desea que se le notifique cuando se alcance el límite de existencias. Especifique la cantidad deseada que desea obtener al realizar el reabastecimiento automático. Para cualquier producto, la información de Stock está disponible en la pestaña Stock. Esto incluye todos los parámetros de almacenamiento, así como los almacenes. Cada producto tiene dos valores de Stock. Stock real, que también se conoce como Stock físico, y Stock virtual. El Stock real es la cantidad real que tienes en tu almacén. Stock virtual es el Stock que tendrás una vez que se procesen todas las operaciones pendientes que influyen en el Stock, tales como pedidos pendientes, envíos, órdenes de fabricación, etc. Los pedidos de compra, los pedidos de venta, los envíos y las facturas pueden actualizar automáticamente el Stock virtual de productos o el Stock real cuando se realicen los pedidos, los envíos o las facturas. Los procesos que modifican las existencias dependen de la configuración del módulo Stocks de productos. Debe elegir la configuración según sus necesidades. Stocks, características del módulo. Cuando lleguen nuevas existencias o cuando alguna de ellas salga del almacén, haga clic en el botón correspondiente para actualizar las existencias mediante la corrección de las mismas. Elija el almacén y elija si desea añadir o eliminar existencias. Introduzca el número de unidades y el precio de compra de las mismas. Si el módulo proyecto está habilitado, puede elegir un proyecto. Finalmente, introduzca una etiqueta y un código de inventario para capturar el movimiento de Stock. Puede transferir el Stock de un almacén a otro, haciendo clic en el botón correspondiente. Seleccione el almacén de origen, el almacén de destino y el número de unidades a transferir. Tenga en cuenta que, si ha creado variantes de producto, entonces las opciones de corrección de Stock y de transferencia solo están disponibles en esas variantes de producto y no en el producto original. La corrección de Stock y el transferir se consideran movimientos de Stock y se pueden seguir desde la vista de lista en Movimientos. La opción de menú Transferencia de Stock en masa permite trasladar Stock de un almacén a otro. Reaprovisionamiento es una lista de todos los productos que tienen un Stock inferior al Stock deseado. Elija un producto, marcando la casilla de verificación, para crear un pedido de compra que llene la diferencia. También hay muchas otras funciones que pueden activarse desde el módulo Configuración. Además, como la mayoría de los otros módulos de Dolibar, puede añadir sus propios campos personalizados para describir el Stock de sus productos, definir los valores por defecto o los campos obligatorios y puede utilizar los módulos de importación o exportación para importar o exportar su base de datos de Stock de productos. Gracias por ver este videotutorial. Visite www.dolibar.org para obtener más información.